Gente, ¿cómo andan? Bueno, los otros días subimos un videíto de esta llave ajustable Yedore y nos parecía que era igual que la Baco que la Baco de los años 80, ¿no? Lo que puedo notar, a simple vista es que tienen, no sé si se puede ver bien acá como que le borraron con una piedra, con algo una marcación que tenía acá se puede apreciar mejor en esta, ¿ven? en esta parte y tiene otro color ¿sí? como que tiene una pintura negra o una terminación negra, por ahí es aceite un baño de aceite, no sé qué será 128 gramos versus 133 gramos bueno, 5 gramos de diferencia las mordazas tienen la misma forma el tornillo tiene la misma forma y ambas abren hacia el mismo lado porque hay modelos de llaves ajustables que si vos haces hacia abajo, abre como ser esta desde hacia abajo y abre y no todas las llaves abren igual que las Baco ¿ven? vas hacia abajo, cierra este es el despiece del Abaco y ahora vamos a a ver si podemos desarmar esta esta seguro que la vamos a poder desarmar porque venía con el tornillito medio flojito este es el tornillo el gusano el gusano las mordazas aparentan ser iguales tienen como una leve diferencia ahí en el mecanizado esta, que es el de leyadores esta es más plana y esa tiene como más curva acá a ver ah, esta en esta no entra esta quedó como se me trago coche ahí está a ver llega hasta no llega bien hasta el fondo o sea que no es compatible la mordaza bueno, ahora se me quedó trabada porque ven acá tiene como una muesca entonces medio que queda trabada ahora a ver a ver si esta si la de la vaco es compatible con la de no, ven esta de leyadores tampoco va y esta es la de la vaco entra perfecto a ver el gusano no, ven no el gusano si es compatible, o sea que tiene el mismo paso que el de lalledores del lado de abajo pero a la parte de la mordaza como que tiene más mecanizado la de Baco esta es la de este, este también lo tiene acá esta como que tiene rebaje en dos lados y esta tiene en uno solo, esta es la de la Baco este tornillo es de la Baco y esta es la de la Baco como que el resorte de este es más oscuro, parece que no tuviese la misma calidad como que es un poco más tosca la terminación nada más para mí son las mismas, habría que ver si es la misma calidad del material pero bueno, cambio un poco lo que es el mecanizado y nada más usted qué opinan ya estábamos ya estábamos ya estábamos Gracias por ver el video.